¿Pone por delante matemáticamente consiguiendo un nuevo año en la categoría? Nada, es penalti. Tenemos la posición ganada ahí, sacaron un saque de banda, y la peinó el delantero y le dio la mano a nuestro portero. Pero no pasa nada. Ese gol, si lo metíamos el segundo, tuvo otra oportunidad. Si la llevo a meter, era 2-1, ¿sabes? Pero no pasa nada. Ahora toca seguir adelante y ahora sobredillo. Oye, tú mismo lo has dicho, ¿no? Después de ese empate a uno, llegó la tuya, que te sacó Oliver con el pie, ¿no? En ese remate tuyo, que le ganaste la espalda a Mariano, ¿no? Sí, sí, eso, fue un buen paradón. Yo creo que si yo haré tener un poco más la pelota, a lo mejor se la meto a un lado, pero bueno, fue un buen paradón en el portero. Oye, el equipo ha trabajado bien, ha hecho un gran partido, a pesar de las bajas que tenía, la line, la que se ha quedado en Lanzarote, debido a esa lesión que tenía los autores, pero el equipo ha trabajado bien. Sí, hemos trabajado, hicimos lo que nos pidió el míster, pero es fútbol, ¿sabes? Si la tienes, la metes. Nosotros, sí es verdad que si hubiéramos tenido a la line, a lo mejor hubiéramos hecho un buen partido, pero no pasa nada. Oye, hay que seguir trabajando, ¿no? Creo que hay dos partidos importantes ahora, tú lo has dicho, recuperar a la line, esa lesión que tienen los autores, para Sobradillo y luego en casa con San José, ¿no? Sí, 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 es que estamos ahí, que si ganamos un partido, nos salvamos, si ganamos un partido, nos salvamos, pero no llega la victoria. A ver qué pasa el sábado ahí en Sobradillo, y si no va a tocar la última jornada contra San José. Oye, pero no cabe duda, hay un buen equipo, ¿no? Y sobre todo en Lanzarote, que hay otro equipo ya en Liga Nacional, que es el Jaisen, ¿no? Sí, 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 en Lanzarote hay mucho nivel, y ahora más que subió otro equipo, pero bueno, hay que mantener la categoría para que tengamos dos equipos de la isla. Oye, ¿cómo ha caído en Lanzarote la elección de Alain Aguilar para la selección cubana sub-20 en México? Nada, 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 fue justo el martes que seleccionó, y no pudo viajar, pero no pasa nada. Yo creo que se ha recuperado y va a ser un buen trabajo ahí con la selección. Nada, felicitate por el buen jugador que eres, y ya te hemos visto aquí en el carrillo, y el buen partidazo que has hecho ahí aquí, Simón. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, la palabra de Simón que nos ha...